Hola Pancha, acá el Nico. Bueno, quería saludarte y felicitarte por todo lo que has logrado en tu carrera, en especial por esta medalla de oro aquí en París 2024. ¡Pancha querida! Gracias, gracias y felicitaciones. Gracias por toda la emoción que nos hiciste sentir, ese orgullo de ser chileno y muchas felicitaciones porque sé que te lo mereces de principio a fin. Así que a disfrutar mucho, te lo mereces. Un beso grande. ¡Grande, Fran! Muchas felicitaciones. Oye, muchas gracias por dar nuestra alegría y disfruta este logro que tanto te mereces. ¡Fran, increíble, impresionante! Te pasaste, te estuvimos siguiendo con demasiada emoción. Eres histórica, disfruta mucho este momento y ¡Grande, Chile! ¡Felicitaciones, Fran! Campeona de Juegos Olímpicas. ¡Qué orgullosa ser tu compañera de Steam Chile! ¡Todo el país junto a ti celebra! Fran querida, ¿quién más que tú para ser la primera campeona olímpica mujer en la historia de Chile? No se lo merece nadie más que tú. Te queremos todos los deportistas muchísimo y te mandamos un abrazo. ¡Pancha querida! Gracias por dejar a Chile en lo más alto. Eres historia, reescribiste la historia. Te queremos mucho y te felicitamos de corazón, yo y toda mi familia. ¡Un beso gigante! ¡Hola, Fran! Oye, felicidades por esa medalla de oro. De verdad, qué orgullo, qué orgullo. Y muchas gracias por demostrar que nuestros sueños sí se pueden hacer realidad. ¡Hola, Fran! Te mando un abrazo, un beso. Felicitaciones. Con mi familia estamos todos viendo y llorando, así que gracias por esta tremenda alegría. Querida, Fran, quiero enviarte todas mis felicitaciones. Eres un orgullo para Chile, para todas nosotras. De verdad que estoy muy feliz y te admiro muchísimo. ¡A disfrutarte! Hola, Fran. Te quería visitar por el oro. Algo espectacular, algo histórico. Estoy demasiado feliz y orgulloso de compartir el equipo de Chile contigo, así que gracias. Felicidades. Fran, felicitaciones por este logro histórico que sabemos que es muy importante para ti, para las mujeres, para Chile y decirte que nos inspiras a que en verdad podemos cumplir nuestros sueños. ¡Hola, Fran! Estamos muy orgullosos de ti. Todos los deportistas del Team Chile te vimos y nos emocionamos un montón. Disfruta mucho este logro que te lo mereces. Fran, muchas felicidades por este tremendo logro, esta medalla para ti, para el país. Y por decirle a Chile a todos los niños que es posible que un chile no puede y dejarlo más alto. Gracias. Es muy emocionante ver como una mujer como la Fran Croveto, que es súper sacrificada en una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Así que estoy muy contenta por la Fran. Hola, Fran. Felicidades por tu victoria. Eres un orgullo para todos los chilenos. Soy fiel testigo de tu entrenamiento madrugadores y de todo tu esfuerzo. Y nada, muchas gracias por dejar al Chile el mundo más alto y felicidades por tu título campeón olímpico. Fran, te pasaste. Me hiciste llorar una vez más. Hoy día yo creo que debería ser el día nacional. Fran Croveto, eres lo más grande que tenemos. Un abrazo. Hola, Panchita. Felicidades. Estoy muy feliz por ti y muy orgullosa, al igual que todo Chile. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Querida Fran, muchas felicitaciones por esa gran medalla de oro que nos diste a todos los chilenos. Eres un gran ejemplo y un orgullo para todos nosotros, los deportistas y, por supuesto, para todo Chile. Hola, hola, Fran. Orgullosísimo por ti, por este gran logro histórico para Chile. Merecidísimo y eres una gran inspiración para todos nosotros. Fran, muchísimas felicitaciones por tu medalla de oro olímpica. Todo Chile está muy orgullosa de ti, así que disfruta este momento que está más que merecido. Panchita, lo soñamos muchas veces cuando nos topamos los entrenamientos ahí en el CAR. Así que disfrútalo, te lo mereces, es tu momento y nada, disfrútalo. Eres campeona olímpica. Fran, querida, muchísimas felicitaciones por esta medalla que tanto buscaste. Hiciste vibrar a todo el país. Estamos todos muy, muy, muy orgullosos de ti. Así que muchas, muchas felicitaciones. Disfrútalo. Seca, Fran. Están demasiado nerviosos de ti, vamos, Chile. Fran, la meridís de aquí. Oye, qué seca, qué orgullo tener esa medalla para Chile. Te felicito, te mando un abrazo muy grande de corazón. Nos inspira a todos a seguir, obviamente, persiguiendo también ese bonito y maravilloso objetivo que es una medalla olímpica. Fran, muchísimas felicitaciones. Un honor poder haber sido parte de Tiri Chile contigo. Estamos todo el país muy orgulloso de ti. Y nada, un beso y abrazo enorme. Fran, felicitaciones por esa medalla. Gracias por demostrarnos a todos y sobre todo a todas que sí se puede. Eres una inspiración para todos los chilenos. Francisca, muchas felicidades por ese oro. Te mando un besito gigante desde aquí de Chile. Un besito. Orgullosa de ti por siempre. Pancha y crack. Bueno, una histórica, histórica que felicito demasiado. Primera mujer chilena con un oro olímpico. Crack. Hola Fran, la Connie Palma de las Diablas por acá. Te quería mandar unas felicitaciones enormes. Gracias por ser la tremenda deportista que eres y por el ejemplo que eres para el país. Grande Fran, en verdad, felicitaciones. Motivaste a muchos chilenos, me motivaste a mí. Así que felicitaciones por ese oro y nos estaremos viendo pronto para celebrar. Gracias. Buena Fran, oro olímpico. Te felicito, crack. Un orgullo para Chile. Muy bien. Hola Fran, felicitaciones por tu medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Nos pusiste los pelos de punta y todos estamos muy contentos. Todos los deportistas y todo un país estamos muy contentos por tu medalla. Un fuerte abrazo, Gasto Rivero. Hola Fran, oye, muchísimas felicitaciones por el tremendo logro de hoy día. Una medalla de oro histórica, de verdad, un orgullo. Y muchísimas gracias por emocionarnos a todos en Chile. Así que disfrútalo demasiado porque me lo mereces por la gran encarga que estén. Un abrazo.